¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué lindo que es jugar! ¡Qué linda que es la competencia! Porque en pequeños terrenos, como la escoba de 15, un partido de fútbol, o encontrando al punto G, podemos ganar, que es algo que habitualmente no nos pasa en nuestra vida, o perder sin tanta gravedad, que es lo que casi habitualmente no sucede en nuestra vida. Pero también jugando representamos. Podemos ser un estanciero, o querer tomar la capital de Eslovenia, o sacar toda nuestra violencia jugando, por ejemplo, a Narcotráfico 3, o matando a un psiquiatra a cadenazos. Juegos hermosísimos que le regalé a todos mis hijos. Ahora bien, también se puede jugar con el rock. Porque sí, vamos a jugar a sacar a esos artistas del escenario, esos pesados que vos siempre quisiste ahorgar con la cuerda de un violín. Y todo está auspiciado, claro, por... ¿Cuánto vale esperar por una mesa bien servida y una buena fugaceta? ¿Y el servicio de mesa? No me pusieron los cubiertos y el plato. ¿Dónde está la servilleta? ¿Y la servilleta? Eh, acá está la servilleta. Acá están los platos. ¿Y la fugaceta? ¿Dónde está la fugaceta? Ah, acá está la fugaceta. Y vino con poco queso y es mantecoso. Pizzería Los Hijos de Puta. Atendida por su propio turro. Donovan y Camino General Chamizo. En el corazón de Herli. Y vamos, sí, claro, a jugar entonces. Ustedes tienen que acertar las tres posibilidades con las cuales pueden sacar a estos artistas de rock. Vamos con el primero. Solo. ¿Qué está pasando acá? La situación es clara. Ha llegado el momento donde el guitarrista de una banda debe hacer el solo más espectacular de la noche. El tipo se está matando por su momento, pero el cantante, que hace cuatro horas que está protagonizando el show, no se corre de la escena. Hace que siente la música. Intenta convencer a la gente de que vibra con cada nota. Sí, es un pelotudo que no quiere perder protagonismo. Ahí bailotea con el guitarrista. Ahí juega una escena supuestamente cómplice. Ahora marca la admiración. ¿Por qué no lo deja tranquilo? ¿Por qué no aprovecha y va al baño a echarse un cloro? ¿Quién le dijo que lo que hace aporta algo? ¿Cómo lo van a bajar del escenario? ¿Con un tiro? ¿De un cascotazo? ¿O con un misil? Sí, con un misil. Con un misil. Porque la justicia existe sobre la tierra. Pero ¿vieron qué lindo que es esto? Pero vamos a ver entonces al segundo artista. Vamos a verlo. Quiero verlo. Quiero verlo. A la pelota. Un verdadero bluesman. Es una leyenda del blues. O por lo menos eso es lo que pusieron en los afiches para vender un par de entradas. No para de chupar whisky. Se supone que representa toda la esencia del blues blanco más profundo del Memphis. Y que es un grande y que lo que hace es grande. Pero lo único grande que hasta ahora tenemos son las bolas. Después de escuchar desde hace dos horas los mismos tres tonos de mierda. Se supone que acá debe ser aclamado cuando Nueva Orleans está todo el día atendiendo un maxiquiosco. ¿Vale algo este tipo? ¿Es un engaño? ¿Por qué canta así? ¿Lo hace en serio o por dentro se caga de risa? ¿Cuánto tiempo va a pasar antes de que lo eliminen del escenario? ¿Cinco segundos? ¿Quince o veinte? ¡Cinco segundos! Para la justicia sobre el escenario. Y ahora vamos con el tercero. Vamos a ver cómo se define esto. Vamos a ver. Quiero verlo. Estoy atento. Pero ¿qué tenemos acá? Claro, el clásico momento donde el cantante hace cantar al público. Es un rito en los recitales. Y a pesar de que sea más viejo que meare los portones, la gente se prende. Es demagógico, populachero e hipócrita. Pero todos los disfrutamos. Aunque este momento ya se empieza a convertir en una cosa bastante infantil. Es como cuando hay que indicarle a un marmota de una obra infantil que el lobo está detrás de él y no lo ve. ¿Por qué no para de hacer ye, 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 ye? ¿Por qué siempre hay ye, 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 ye? Y encima la hace más complicada para que la gente no pueda repetirlo. ¿Cómo van a terminar con ese forro? ¿Con qué lo van a bajar? Con un fierrazo y un ladrillazo. Con una monja arrojada desde el super pullman. Sí, con una monja arrojada desde el super pullman. Pero qué lindo, jugaron y acertaron. Jugaron definitivamente y ganaron. Y no se olviden, los que ganaron tienen dos invitaciones para ir a... En las manos de nuestro maestro Pizero está el secreto. Y el secreto de la fugaceta está en agarrar una prepisa cualquiera y mandarle harina. Después, muzarela remojada en agua para que se ablande. Es en esos pequeños detalles donde está el sabor. Porque a la final, la fugaceta es una pizza como las otras, pero en vez de tomate, tiene cebolla. Y es la cebolla la que a través de su característico aroma, guarda toda la seducción para un buen paladar que quiere fugaceta. No hay más secreto que ese. Sí, todo muy rico. Pero ¿y el postre? ¿Dónde está el flan misto que pide? Acá está. ¡Venga, mi rojo! Pizzería a los hijos de puta. Atendido por su propio turro. Donovan y Camino General Chamillo Herli. Al lado del desarmadero de auto y en frente del prostíbulo. Hay televisión, pero está todo el día puesto en crónica todo lo que da. Pero ¿y la crema? ¿Dónde está la crema? Adiós. 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 Adiós.